Regresamos aquí a zona de juego y ahora pasamos al básquetbol que bueno pues esta semana los equipos de Guanajuato, Abejas ganó dos partidos esta semana, Titánicos volvió a perder los dos, pero la situación que se vive es llamar la atención porque bueno pues a pesar de que se ha vivido una situación curiosa con estos dos equipos, por un lado el equipo de Lechugueros que duró mucho tiempo siendo uno de los referentes a nivel nacional, el proyecto empezó a caer al grado de que para este año se tiene que dar un nuevo paso a otro equipo. Ahora los Titánicos y en el otro sector, Abejas de Guanajuato que empezó con un proyecto con muy pocas bases, muy pocos fundamentos, incluso estuvo a punto de desaparecer, llegan nuevos dueños, se fortalece y de a poco se ha mantenido ahí en ese sentido, creciendo un poco y bueno pues ahora estaban en el fondo de la tabla de la liga y de a poco han ido mejorando estos equipos. Sobre todo Abejas se ha ido mejorando, se le ha visto una tendencia un poquito más positiva que Titánicos, la verdad Titánicos hasta en el nombre llevan la fama, el Titanic, este proyecto desde un principio sabíamos que iba a ser difícil que diera resultados. Eso es cruel. Es que la verdad desde que lo anunciaron, muy apresurado, todo al vapor, era muy difícil que un proyecto deportivo fuera a dar resultados cuando sus bases están hechas al vapor. La verdad, de Titánicos tan es al vapor que ya cambiaron de entrenador en menos de 15 días. Sí, fueron cuatro partidos nada más justamente, dos semanas y media. Dos semanas y media y cambiaron de entrenador. Entonces, igual que con las chivas, perdón por volver al fútbol, pero ¿cómo puede haber un proyecto exitoso si lo cortas de tajo en tan corto tiempo? Justamente, esta liga se ha caracterizado por la poca solidez que tienen todos estos tipos de proyectos. Hay equipos que constantemente tienen bastante apoyo económico, sobre todo de parte de los gobiernos, pero que con el tiempo se han ido cayendo y no ha habido una seguidilla o una estructura que se mantenga durante un periodo importante de tiempo. Tal vez el único que se ha podido mantener con algunos que otros problemas, pero hasta el momento ha estado, desde la creación de la liga, es por fuerza regia, este equipo de Monterrey. Pero, por ejemplo, para esta temporada ya no participó Toros, a pesar de que ganó dos de los últimos cuatro campeonatos. Entonces, Toros de Nolaredo se le quita el apoyo y desaparece. Algunos rojos hasta el momento se han mantenido, es el campeón vigente, pero al principio también le costó muchísimo. Incluso tuvieron que cambiar el nombre para poder empezar una nueva era. No en el caso de Halcones de Jalapa, que se le retira el apoyo de parte de la Universidad Veracruzana y también hoy navega con muchísimos problemas. Y pues ni qué decir de los proyectos con menor presupuesto. Por ejemplo, el caso de Volcanes de Toluca en su momento, que ni siquiera acabó la temporada, lo desapareció en plena temporada, en pleno transcurso. Y así ha habido instituciones que, por más sólidos que se vean los proyectos, siempre esta irregularidad que tiene la liga ocasiona bastantes problemas. Sí, yo me acuerdo, fuerza regia, hace algunos años allá en Monterrey, que jugaban en la arena Monterrey. Yo creo que era el mejor escenario del básquetbol en México. Sin embargo, tenía muchos problemas porque batallaba mucho para meter gente y vivían con promociones, promociones y promociones. Es muy difícil. Yo creo que las directivas que están encabezando los diferentes proyectos con los equipos de básquetbol están bateando muchísimo para sacar adelante esos proyectos. Y una parte importante es el semillero de básquetbolistas, porque no hay, no existe, son muy pocos. Aunque el básquetbol se juega en todo México, es muy, sobre todo en el norte, se juega mucho en el norte, en el noroeste del país se juega muchísimo también. El problema es que para que sea negocio para un equipo y tener muchachos preparándolos para subir, es muy complicado. Sí, para que sea negocio principalmente tiene que ver dos cosas, bueno, sobre todo una, que es la entrada, que haya aficionados que paguen un boleto por ir a ver el deporte. Y la verdad, si algo les ha fallado es eso, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en México, aquí en León, ni enterado me doy a veces de que es el partido de Titánicos. Le falta promoción, le falta mercadotecnia, le falta ese impulso para hacer que la gente se entere de que hay un equipo de básquetbol que no es Lechugueros, que es Titánicos y que juega a tal fecha, a tales horas. Entonces, ojalá se pudiera hacer que jugara siempre los jueves, como en el fútbol, porque eso también es algo muy irregular en el básquetbol, que a veces juegan en martes, a veces en miércoles, a veces en jueves. Tal vez el aficionado mexicano no está acostumbrado a eso, porque ese es un calendario muy de deporte americano. Bueno, me parece que la situación más preocupante, o lo que hay que ver más, atender más, justamente es la cuestión de que a pesar de que existe la liga profesional, no se le da seguimiento a los deportistas mexicanos. La verdad, no existen fuerzas básicas en prácticamente ningún equipo. Algunos tienen escuelas, pero la verdad, la mayoría son escuelas formativas, nada más. O sea, trabajan con niños exclusivamente, pero no hay una estructura sólida para que esos jugadores de la región, de la ciudad, puedan llegar o tengan posibilidades de llegar al equipo profesional. Siempre, año con año, cada temporada, cada inicio de temporada, los equipos traen a jugadores recién egresados, jugadores méxico-americanos, con descendencia mexicana, recién egresados de universidades de Estados Unidos. Para, bueno, pues justamente empezar esta liga, ¿no? Para este caso, por ejemplo, Abejas trajo a Óscar García, en anteriores temporadas trajo a Román Andrade, Steve Monreal. Ahora, en el caso de Titánicos, justamente se refuerza con un jugador como Michael Lizárraga, trae a otro jugador como Gregory Prir. Entonces, son jugadores que, pues, vienen, salen de la universidad, vienen, juegan con mexicanos y después se pierde totalmente el rastro de estos jugadores, ¿no? Y no se le da seguimiento a jugadores mexicanos, que sí son de la región y que, pues, tienen cero posibilidad de disputar algún partido como profesional, ¿no? Así es. Yo creo que, repito, el principal problema es la formación de los basquetbolistas. Desde niños, adolescentes, jóvenes en las universidades, no existe. Es prácticamente nulo. Sí hay universidades que tienen buen nivel de basquetbol, pero ¿qué sigue para ellos? Entonces, es muy difícil que continúen. No es como el fútbol americano. Igual. Puede haber un buen nivel a nivel preparatoria o universidad. Sin embargo, ¿qué sigue para ellos ya? Después de la universidad, nada. Se detiene. Sí. Tampoco tenemos una liga profesional de fútbol americano aquí en México. Sí. Sabemos, por ejemplo, este año, hace un par de meses, se disputó el Mundial Sub-17, en donde México ha tenido buenas actuaciones. Y, pues, prácticamente por la novedad, digamos, de que apenas se escuchó, pues, fue un poco noticia, ¿no? Pero, en realidad, estas elecciones en americano juveniles han tenido buenas actuaciones justamente en sus campeonatos mundiales. Sí, muy buenas actuaciones. Le han llegado a ganar a Canadá, a Estados Unidos, a Japón. Le han ganado. Que son potencias en fútbol americano. Que son potencias en fútbol americano a todos sus países. Pero no hay una carrera profesional para ellos. Si vemos aquí en México, el único deporte que puede tener realmente una carrera profesional es el fútbol. Es el fútbol. Fuera del fútbol, ser deportista de cualquier otra disciplina es muy, pero muy difícil. A base de patrocinios y para obtener los patrocinios tienes que ver resultados. Entonces, era lo que comentábamos también más temprano, fuera del aire, de Alejandro Cárdenas, que tuvo que cambiar hasta deporte para buscar la papa. Porque, la verdad, es muy difícil mantener una vida como deportista fuera del fútbol. Sí, complicadísimo. Para terminar, nada más, la situación del béisbol, Jorge, que ya están en las finales de conferencia. Y, bueno, pues parece que hay series parejas, ¿no? Ahorita los Orioles van ganando 2-0 y la de los Cardenales con los Gigantes va empatada, ¿no? Los Reales de Kansas City le van ganando 2-0 a los Orioles de Baltimore. Y hoy continúa el campeonato de la Liga Americana en el Kaufman Stadium en la ciudad de Kansas City. Y ayer empató la serie Los Cardenales a los Gigantes de San Francisco. En un final muy emocionante, con un home run, dejaron en el terreno a Los Gigantes. Y se espera que continúe muy bien la serie ese campeonato. Y hay una cosa muy interesante que se puede llegar a dar otra vez. En 1985, la serie mundial fue una serie mundial del estado de Missouri. Fue los Reales de Kansas City contra los Cardenales de San Luis. Que los Reales de Kansas City ganaron su primer... Y único. La primera serie mundial y la única que han ganado. De hecho, desde 1985 tenían 29 años de no llegar a los play-offs. Y entonces, ahorita regresan a su estadio con dos juegos de ventaja sobre los Orioles. Entonces, van bien las cosas, se están poniendo muy interesantes. Y es posible que se repita aquella serie mundial de 1985. Sí, ojalá se dé para que sea algo más emocionante. Porque siempre esas finales regionales le dan otro sabor a cualquier deporte, a cualquier final. Igual sería un Chivas Atlas en la final, sería otra cosa. Que en este caso, el béisbol, te llama la atención que, por ejemplo, también en el básquetbol, equipos representativos o con un impacto o un poder económico importante, pues ya tienen un par de temporadas que no dan una, ¿no? Por ejemplo, en el béisbol, los Yankees, que ya tienen como dos o tres años que no destacan. Incluso este año, si no me equivoco, no calificaron a play-offs. Y, por ejemplo, el básquetbol ocurre con los Lakers, ¿no? Con los Lakers de Los Ángeles, que también, a pesar de tener todo ese poderío económico, pues no tienen buenas actuaciones. Sí, pues es complicado. Son etapas que van pasando los equipos donde empiezan a formarse generaciones importantes de determinado deporte y que pueden trascender y a veces se quedan. Como el fútbol americano, ahorita lo que está pasando en el fútbol americano, que ya no hay equipos invictos, los grandes favoritos que eran los halcones marinos de Seattle. Perdieron contra Dallas ayer. Y de manera muy sorpresiva. Lo que no parecía, empezó mal la temporada y Dallas lleva ahorita, si mal no recuerdo, cinco partidos ganados en forma consecutiva. Entonces, si va fuerte Romo, se ve que viene fuerte. Ya no se han visto los errores garrafales en el último segundo de los últimos años. Sí, las intercepciones. Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, en un partido muy interesante también, que parecía que iba a estar más parejo, Cleveland prácticamente aplastó a Pittsburgh. A Pittsburgh, sí. Sí, sí, sí. En Cleveland. Pero bueno, pues ahí se está poniendo muy interesante todo esto. Sí, todavía está temprano la temporada de americano. Es la fecha 6, la semana 6, si no me equivoco. Así es. Entonces, todavía falta. Y bueno, en cuanto al béisbol, pues justamente la etapa más interesante, ¿no? El cierre y bueno, pues justamente posteriormente presenciaríamos la serie mundial, ¿no? Que justamente tiene este ingrediente, ¿no? Podría ser entre puros equipos de Missouri. Sí, se puede llegar a dar, esperemos que así sea. Y si no, de todas formas, es muy espectacular. El clásico de otoño es algo que pues tiene ya muchísimos años y que cada año causa una gran expectación. Incluso mucha gente le pregunta, ¿le gusta el béisbol? Y te dicen, la serie mundial. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no, no, mucha gente no ve toda la temporada. Como en las elecciones. Ah, que de hecho es muy difícil verte una temporada de béisbol. Son como 96 partidos. Son 162 partidos. Ah, 162, me estaba quedando corto. Sí. O sea, ver 162 partidos es muy difícil. Sí, 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 complicadísimo. Que como por ejemplo el americano, también muchas personas, este, la verdad no lo siguen en todo el, desde septiembre que empieza hasta febrero, que es justamente el Super Bowl. Que ahora va a ser en Arizona. Exactamente. Bueno, pues este, ¿algún comentario ya para terminar? No, 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 ojalá que, volviendo al fútbol, lo que haga la selección mexicana en su gira por Europa sea tomado con seriedad y que ojalá que se repitan esos partidos en diferentes países y no nada más en México y Estados Unidos. Ojalá. Es importantísimo para el desarrollo de la selección y ustedes lo pueden ver, o sea, la selección de Estados Unidos va y juega contra Italia en Italia y va a juega contra Chile en Chile. Sí, sí. Yo sé que es muy importante el negocio y que a fin de cuentas esto es un negocio, pero si queremos progresar tenemos que ir a jugar a los estadios de los equipos contra los que estamos jugando. Así es. Una vez se llegó a jugar a Inglaterra en el Wembley y fue un partido donde se perdió horriblemente antes del Mundial, pero después de ese partido se dio el mejor Mundial para mi gusto, que fue el del 2006. Exactamente. Y en esa ocasión también se le ganó Italia en Italia. Así es. Justamente aprovechando la debilidad de la selección italiana que no iba nada bien. No, miento, fue para 2010, pero justamente se aprovecha ese tipo de partidos. Pues hasta aquí llegamos con la mesa de zona de juego de este día. A nombre de Arnoldo Cuellar y de sus colaboradores le agradecemos su atención dada para la revista de La Una este día. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana, martes.